Y el piloto regiomontano Esteban Gutiérrez ofreció una videoconferencia donde explicó que vive su momento más complicado desde que llegó a la Fórmula 1 y sabe que está en riesgo de ver cortada su continuidad en el máximo circuito automovilístico. Esteban Gutiérrez, piloto mexicano de Fórmula 1, no esconde su realidad en la escudería Sauber, equipo que se vio rebasado seriamente por todos los cambios al reglamento que se impusieron para la temporada 2014. Gutiérrez, como siempre sin pretextos, dejó en claro que no hay un solo culpable del mal momento por el que pasa su escudería, pero confía en que tarde que temprano sumará esos puntos tan anhelados por parte de la entidad suiza. Claro que sí, estoy en eso y necesitamos esos puntos para recuperarnos de lo que sucedió en Mónaco y tenemos que tener la fe y la confianza en que lo vamos a lograr. Y si Dios quiere salir de esto, de esta situación lo más pronto posible y de mi motivación y de toda mi entrega y mi pasión y de todo lo que hemos estado trabajando todos estos años y muchos de ustedes han estado también en las buenas y en las malas, pues hay que tener fe, de eso no tengan dudas. Pero aún cerrando la temporada a su mando, el propio Esteban Gutiérrez es consciente de que conservar su asiento en Fórmula 1 para el siguiente año será complicado, pero también aclaró que lo será para muchos de sus colegas en la máxima categoría. En cuestión de riesgo, yo creo que todos estamos en riesgo para la próxima temporada, a lo mejor otros más firmes que otros, obviamente en mi situación mucho más, porque el no poder demostrar de cierta manera lo que he podido demostrar en otras temporadas, no haberlo podido demostrar en Fórmula 1 todavía, pues es algo que afecta, aunque pues yo sigo, cuento. Por lo pronto el próximo gran premio de Fórmula 1 será en Hockenheim, Alemania, carrera en la que Esteban Gutiérrez de manera muy honesta no se vislumbra su mando, informó Christopher River. Gracias.